En este video, demostraremos cómo arreglar el balance de blancos cambiante en el iPhone 15. Pero antes de empezar, te invito a que pulses el botón de Me Gusta si te emociona aprender esto y compartas tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Monitorear y ajustar el balance de blancos es crucial para capturar fotos y videos precisos y visualmente agradables. El equilibrio de blancos asegura que los colores en tus imágenes se vean naturales. Y es particularmente importante cuando las condiciones de iluminación cambian. Si has notado que tu iPhone 15 está mostrando los colores de una manera poco natural, puedes abordar fácilmente este problema siguiendo estos sencillos pasos. Comienza saliendo de cualquier aplicación abierta y volviendo a la pantalla de inicio de tu iPhone. Este es tu punto de partida para acceder a los ajustes y hacer los ajustes necesarios. Localiza y toca la aplicación de configuración en tu pantalla de inicio. Es el ícono en forma de engranaje y sirve como el centro de control para varias configuraciones en tu dispositivo. Dentro de la aplicación de configuración, desplázate hacia abajo hasta que encuentres la opción cámara. Normalmente se encuentra entre otros ajustes específicos de la aplicación. Una vez que estés en los ajustes de la cámara, verás una lista de opciones relacionadas con la funcionalidad de la cámara. Toca la primera opción, que normalmente se etiqueta como Grabar video. En la configuración de Grabar video, desplázate hacia abajo hasta llegar a la opción de Bloquear balance de blancos. Esta es la configuración clave que te ayudará a mantener un balance de blancos constante. Para asegurar que tu iPhone 15 bloquee el balance de blancos, toca el interruptor junto a Bloquear balance de blancos para encenderlo. Cuando se activa, esta función evitará que la cámara ajuste automáticamente el balance de blancos según las condiciones de iluminación cambiantes. Finalmente, sal de la aplicación de ajustes y abre tu aplicación de cámara. Observa los cambios en el balance de blancos mientras mueves tu cámara en diferentes condiciones de iluminación. Deberías notar que los colores en tus fotos y videos permanecen más consistentes y naturales, incluso cuando la iluminación cambia. Al seguir estos pasos, puedes tomar control del balance de blancos en tu iPhone 15. Si este video te resultó útil, tómate un momento para darle me gusta, comentar y suscribirte con notificaciones. Tus me gusta y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y suscribirte asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Puedes encontrar más tutoriales y recursos en nuestro sitio web mediamanetguide.com Mantente sintonizado para más tutoriales emocionantes y consejos que vienen tu camino.